De acuerdo con el informe de centros educativos aplicando el protocolo por casos positivos del 30 de abril al 6 de mayo de 2021, dado a conocer por el Ministerio de Educación Pública, esos son los centros educativos en la zona sur. Dirección Regional Pérez Celedón. Dirección Regional Pérez Celedón. Dirección Regional Grande de Térraba, Valle del Diquís, Escuela de Nuborosqui, El Carmen, Yolanda Oriamuno, Liceo Pacífico Sur, Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, Liceo Pacífico Sur, Liceo Académico Nocturno Buenos Aires, Nocturno de Osa, Liceo Rural Boca Sierpe, Asentamiento Salamá, Liceo Académico Buenos Aires y Cindea Ciudad Cortés. Dirección Regional Coto, San Ramón, Río Salto, José Gonzalo Acuña Hernández, El Manzano, Central Río Claro, Pistamar, El Ceibo, Liceo de Conte, Colegio Técnico Profesional Huaycará, Colegio Nocturno de San Vito. Para la semana que contabilizamos se han oficializado un total de 950 casos positivos en dichos centros educativos, en los cuales cerca del 80% solo presentan uno o dos casos. Se insta de parte del Ministerio de Educación Pública a los centros educativos, burbujas familiares y sociales a seguir con la obligatoriedad del uso de los protocolos, tanto higiénicos como sanitarios, para minimizar el riesgo posible de contagio. En el país, 883 centros educativos aplicaron el protocolo por casos sospechosos y positivos. De estos, 494 reportaron casos positivos.